La Sisi es esta máquina que tienes en los gimnasios y que normalmente no la utilizamos por miedo. Te voy a enseñar a utilizarla y no, no es peligroso si se hace bien. ¡Apunta! Sabes que tienes esta máquina en el gimnasio, aprovechala, te explico. Colocarás los pies tan fuerte como para que tengas bastante sujeción. Esto te tiene que llegar aproximadamente por detrás de la rodilla y tú lo que tienes que hacer es formar un 4, una silla, 90 grados, 90 grados. ¿Qué es lo que no tienes que hacer? Echarte para adelante cuando vayas a subir. Tú tienes que tener la cabeza siempre posicionada, ¿vale? Yo siempre hago la equivalencia de que es como un empuje de cadera, como un jet-tras, ¿vale? Allí vas a notar los cuádrices a fuego, ¿vale? Si tú eres principiante y te da miedo, yo lo que hago es colocar una pelota o incluso un banco y aquí ya no hay problema alguno. Toco y hago el mismo movimiento, pero yo tengo la seguridad de poder apoyarme y que no sufra nada ni tenga ningún peligro. Así que, créeme, ahora mismo no tienes ningún tipo de excusas para no utilizarla. Con cabeza, me cuentas.